Lo que dices de los hábitos y cómo los hábitos te ordenan y yo siento que es fundamental, o sea, es fascinante ese tema y de hecho me parece algo muy creativo, aunque parezca que es como súper estructurado, pero hay gente que piensa que si tienes como tantas rutinas y todo tan claro, casi que tan predecible, se pierde la espontaneidad y la creatividad. ¿Tú qué dirías de esto? Yo creo que te da espacio más bien y te da libertad. O sea, veámoslo más bien como yo lo veo, es al revés. O sea, cuando no existe el orden, no tienes tiempo para nada, porque no sabes en qué momento vas a ver una persona, en qué momento tienes la clase, ella no te dio tiempo de no sé qué. O sea, la falta de estructura quita un montón de tiempo y de energía. Y una cosa que como que a mí me queda clara es que justo el orden y la estructura son lo que permite el flujo, el flujo de lo que quieras, o sea, el flujo de ideas, el flujo de energía, el flujo de una conversación, el flujo, digamos, como con la pareja, ¿no? O sea, que las cosas estén en armonía depende del orden. En realidad, una estructura desorganizada, o sea, más bien sin estructura, algo desordenado, no fluye bien. Este en miles de ejemplos, ¿no? Incluso como en ejemplos físicos. O sea, si tienes un río con como piedras así aleatoriamente, ves el flujo de ese río y ese río fluye. De hecho, no ves el flujo, ¿no? O sea, obviamente está fluyendo porque el agua corre, pero no ves el flujo. En cambio, si ves un río con un cauce, digamos, el cauce así típico de un río, ¿no? Como una S, ves cómo fluye mucho mejor. Yo eso lo siento en general en mi vida. O sea, cuando un espacio está... Que te digo que además me pasa mucho, por eso lo tengo muy, muy presente. Cuando el espacio está desorganizado, siento que va jalando más hacia la desorganización. Y entonces no encuentro... O sea, es como, ay, quiero mi libro de tal y no lo encuentras. Eso es más tiempo. O sea, eso te está quitando tiempo en una tarea que no tendrías por qué estar haciendo si lo tuvieras ordenado. El archivo de mi compu de tal que hice hace cinco años y que ahorita lo necesito. No lo tienes ordenado y vas a estar media hora buscando una cosa que es una tarea muy mecánica y muy tediosa en vez de media hora creando algo nuevo a partir de ese archivo que es por lo que lo estás buscando. O sea, yo creo que más bien el orden y la estructura te liberan de tiempo y energía que puede ser usado para cosas más padres, cosas más creativas. Sí, está increíble esto que traes. Y el tema de los hábitos, dímelo, porque de ti dicen que... O sea, que casi como que se ve que es muy fácil que implementes un hábito. Que digas, ahora me voy a despertar a esta hora y voy a hacer esto. Y lo haces y lo sigues haciendo. Según yo, no. Sí, pero sí tienes que ver con los ojos con los que tengo los demás. Sí, según yo me cuesta trabajo. Y no sé si más bien, tal vez ahorita me estoy dando cuenta que como me cuesta trabajo, entonces le meto más punch. Y tal vez eso es lo que ven los demás. Pero a mí me cuesta muchísimo trabajo. O sea, cambiar la hora de despertarme. Uf, me despierto. O sea, no sé si me despierto. O sea, si quiero despertarme media hora antes, me cuesta muchísimo trabajo y lo hago. Ajá, para ver cómo lo haces. O sea, cómo logras eso. Estás acostumbrado a una hora. Ajá. A ver, explícanos más esto. Solo lo hago. Es que esa es la base de los hábitos. Hay veces que sí, tienes que llegar con ni cuál es la recompensa y cuál es de qué, pero hay veces que solo tienes que hacerlo. Punto. O sea, tienes que hacerlo. Y creo que algo que sobre todo en los últimos años me ha ocurrido es que y eso yo creo que es gracias a la meditación. No le añado sufrimiento. O sea, como que antes me pasaba de no sé, me despierto a las seis y media y ahora me tengo que despertar a las seis. Punto, no? O sea, tengo que adelantar el reloj media hora. Está más oscuro. Además que eso me cuesta trabajo. O sea, como despertarme con más oscuridad no me gusta para nada. Ah, sí, a mí me fascina la oscuridad de la mañana. Ya me gusta después. O sea, cuando ya estoy despierta y está oscuro y se empieza a hacer de día, lo disfruto. Pero yo abrir los ojos y que esté de noche no me goces como de no despertar. Tiene que ser de día como una idea que traigo de quién sabe cuándo, no? Pero bueno, punto eso, no? Que me tengo que despertar media hora antes. Antes ponía el despertador, me despertaba y empezaba. Ay, todavía está súper oscuro. Este negociar con la mente. Está tan deliciosa mi cama. Ay, no, no sé qué. Ay, me voy a levantar de la cama y me va a dar frío y me voy a sentir mal y no como y ni siquiera me he levantado de la cama. O sea, como que ya empezaba a sufrir antes de eso. Y ahora digo, no digo que eso se haya quitado por completo. También me pasa, pero ahora me pasa cada vez más frecuentemente que más bien me despierto. Igual me da muchísima flojera, pero ya no le empiezo a añadir tantas ideas y es como que ya me paro de la cama y ya. O sea, no pasó nada, no? Cinco minutos ya se te olvidó. Sí, ya pasó. Me pasa. Últimamente me ha pasado. Bueno, como que desde niña, según yo, duermo medio mal. O sea, dormir no es una de mis mejores habilidades. Y hace como unas semanas dormí muy mal. O sea, tuve unos días de dormir pésimo. O sea, de insomnio. Una noche literal no dormí nada, 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 nada. Hace unos años. O sea, y bueno, eso me pasa a veces, no? En la vida. Entonces eso hace unos años me causaba muchísimo sufrimiento porque entonces toda la noche que estaba despierta me la pasaba pensando. Mañana me voy a sentir súper mal. No voy a poder trabajar bien. Tengo a las 10 que están en una junta y seguro voy a ser un zombie y voy a estar súper mal. Y además me voy a ver fea porque cuando duermes mal te ves fea. Así. Y entonces realmente sufría mucho esas horas de insomnio y en la mañana, pues ya tenía además una carga, digamos como emocional de haber estado pensando todas esas cosas muy fuerte, que hacía que también en el día me la pasaba muy mal. Y las últimas veces que me ha dado insomnio, digo, no es que me guste para nada, pero he notado que ya no pienso eso. O sea, como que nada más es, pues esta es la situación y así es, no? Creo que eso ayuda también en los hábitos. O sea, como esta es la situación y así es. O sea, si empiezo a pensar de más y a creerle a esos pensamientos, nada más va a ser que sea peor. Mentores.